Hola, muy bien a todos, soy Nipper y hoy estamos en otro vídeo más de Granblue Fantasy. Hoy ha sido un día bastante poblado de vídeos porque han salido muchas cosas y creo que es necesario hablar de cada uno de los personajes independientemente en un subido separado y no ha habido más cambios desde el momento que lo he visto. Lo único que sí que nos han regalado 3.000 cristales que están en el crate por una serie de retweets y certain topics en Japón. Entonces, más recursos para las tiradas, ¿qué le vamos a hacer? Ya no me voy a quejar por ello. Y bueno, vamos a hablar ya directamente de Makora. Y sí, la llamo Makora porque los ingleses han decidido llamarla Makura porque se llama el Colasos, no lo sé. Me hace más gracia además llamarla por el nombre original que es Makora porque está Pecora que es de LoLive y es una chica conejo y sería Pecora, Makora, no sé, cosas mías. Pero bueno, los ingleses han querido ser especiales y la llaman Makura. Y bueno, había rumores, había spoilers, entraba en la lógica de todo de que fuera ella de luz al final. Porque teníamos a Kubira, que es un personaje de luz y en las Zodiacales venía bien que hubiera otro personaje de luz. Queríamos más personajes de fuego por el hecho de que fuego está muy por debajo y obviamente necesitaba cosas nuevas. Bueno, ya tenemos a Mikael de fuego que ha venido ahora, Perciba la Divina hace bastante poco. Entonces, esta pues era otra adición más que podíamos pensar en ella. Pero no, al final acaba siendo de luz y no nos vamos a quejar porque ha salido bastante bien. Y bueno, vemos aquí que es un personaje de katanas. A ver, la vemos con dos katanas gigantes, así que tiene lógica. Y vamos directamente a sus pasivas, que no son pocas. Primero tenemos aquí que tiene multiataque asegurado y que los ataques normales hacen hits, hacen nukes. Eso está muy perco muy bien. Tenemos aquí que al comienzar la batalla ella tiene de que no puede morir una vez. Tiene daño, inmunidad al daño una vez. O sea, si entras en una batalla en la cual hay una burrada de daño por entrar a ella ella en teoría negaría ese daño. No lo puedo comprobar porque no la tengo y yo creo que sí que es así. Además tiene el tema de que no puede morir. Así que te libras el primer turno de que te la maten con alguna cohesión que pueda hacerse. Al final del turno si Makora tiene muy poca vida o que está a punto de morir entonces se cura entera quita todos los debuffos y termina el cooldown de sus habilidades. Y eso es muy importante porque va a haber un momento en el que ella ya que es un personaje que vamos a ver que una de sus habilidades se quita mucha defensa pues sí que es necesario que tenga esta habilidad. En este sentido es como tenemos a Sarasa que es la eternal del hacha que también tiene eso de que con poca vida tienen otras cosas ella puede durar mucho más porque tiene tres veces inmortal pero en este caso tenemos esta versión de que se puede curar entera a sí misma por lo que puede jugar mucho más a lo loco puede jugar en full auto y si llega un punto en el que está a punto de morir se recupera entera y recupera las habilidades y vamos a ver lo importante que son las habilidades para ella. Entonces esta ya de por sí ya es bastante redonda ya cumple perfectamente con muchas de las cuestiones que haría falta en un personaje de katanas en luz y vemos aquí que tiene una habilidad de que si se cambia esto es una habilidad interesante porque ella tiene una de sus habilidades que se cambia por un personaje de la backlink esto sería como hemos visto personajes anteriormente en el juego como por ejemplo Rey Rey es un personaje de gran de oscuridad que se cambia por alguien de la backlink y le proporciona unos buffos y si está en la frontlink pues hace otras cosas en este caso pues vemos que es un personaje que tiene su tercera habilidad que hay que esperar 5 turnos para que se active y eso puede ser un feeling molesto pero es que es bastante bastante potente más que nada porque ella cuando vuelve a la frontlink recordemos que si está ella en la frontlink pasan cosas pero si ella vuelve a la frontlink entonces pasan más cosas todavía cuando consume el buffo que te proporciona esta tercera habilidad entonces gana buffo al ataque al damage cap y a la carga que obtiene del personaje y además tiene las dos habilidades que vamos a ver ahora que se las puede utilizar al mismo tiempo las tiene activadas las dos entonces vamos a ir directamente a lo que hace el personaje ella de por si con el loggy adquiere un doge y el doge es muy importante para no perder los buffos que ella adquiere porque aquí vemos que primero empecemos con la tercera habilidad que es eso de esperas 5 turnos y después se activa que se cambia por un personaje y al cambiarse pues ese personaje que entra adquiere todos los buffos que tuviera ella incluidos los de las habilidades estas así que es muy pero que muy bueno y ya he visto que hay algunos vídeos en los cuales ponen de personaje ahí en el suplente en la primera posición ponen a a Shiva Shiva de luz que pega como un camión pues con los buffos de esta pega mucho más todavía así que ya vemos hay una relación directa entre personajes y que son estas dos habilidades que son enlazadas eso de que sean enlazadas recordemos de que son habilidades que si utilizas una no puedes utilizar la otra hasta que vuelve el cooldown tienen cooldown compartido por así decirlo y esto pues serían 5 turnos de que si pulsas una habilidad la otra tampoco podrás utilizarla en 5 turnos a no ser que le metas un killing o alguna cosa por el estilo ¿qué son estas habilidades? bueno tenemos la primera de ellas que sería el nido de Shiva effect ganan efectos y el personaje no es que hagan daño estas habilidades ella adquiere unos buffos que eso es lo que estamos hablando ella juega alrededor de cuando se va a la backlink le pone sus buffos a otro y ella cuando entra pues rompe este buffo que se pone ella en la backlink y gana muchas estadísticas más aparte de poder utilizar las dos habilidades el primero de los buffos que ella adquiere es este de aquí que es la deise gana hostilidad recordemos que ella también gana en doge con los ogis ataca 2 veces por turno y hace nuques además esos nuques quitan estadísticas al boss entonces es una burrada lo único es de que no puedes reactivar este buffo a no ser que se te haya quitado el buffo previamente estos buffos se quitan cuando recibes daño dos veces por eso tiene un doge ella tan alto en estas habilidades entonces es bastante comprensible de que es un personaje que está centrado en ella dogear y hacer mucho daño sería como una versión del gran que salió hace poco Sifrido creo que no Sifrido no Lancelot Lancelot de agua que él con autoataques cuando tienen los contadores puestos en el enemigo a cierto punto él hace autoataques múltiples y después mete nuques en este caso ella no es un personaje gran como él no es un personaje alrededor de una mecánica pero ella se sirve a sí mismo sin tener que meter debuffos al boss como sería por ejemplo el Lancelot entonces ya esta mecánica vemos de que tiene daño por todos los lados estamos viendo de que tiene hostilidad aumentada pero dogea y atacar dos veces metiendo nuques recordemos que también mete nuques por aquí así que vamos a ver muchos numeritos con ella y esos numeritos pues seguramente hagan superar mucho el daño que puede llegar a hacer de forma normal esto yo creo que más que nada se va a notar mucho en las parties que sean de primal porque en Magna hay un límite por las armas que hay para el daño que tú puedes aportar por turno puedes tener muchísima vida y cantidades estúpidas de vida puedes tener estamina puedes tener muchas cosas pero hay una diferencia sustancial entre ser Magna y ser primal en luz y este personaje va a aprovechar muchísimo el tema de ser primal la party y aquí sería el otro buffo que se pone ella que regular es uno u otro a no ser que ella vuelva a entrar porque cambias a un personaje y ella entra o porque ese personaje muere y ella entra o sea como sería como menos restrictivo pero una mecánica parecida a la de los evokers pierde sharply es de que prácticamente se queda de papel no tiene indefensa prácticamente ninguna pero tiene el dojerrate aumentado todavía tiene doja aquí doja acá y recordar otra vez lo de los lo de los hits estos pero es que además en lugar de meterle de que quita estadísticas de ataque y defensa pues aquí le estaría metiendo delay y el delay se aplica cuando ella dojea o sea incluso si estamos en una v2 y a ella le pones el tema de guardia y en ese turno dojea algo le estaría metiendo delay al boss eso es bastante chulo o sea en v2 podemos tener otro sentido más que sacarle a este personaje y recordemos que v2 es un tipo de combates que están intentando potenciar o están saliendo cosas nuevas constantemente para ese tipo de cosas sobre todo las de alta dificultad y este personaje tiene pinta de que va a estar encarado más a la alta dificultad y bueno esto es lo mismo de siempre a los dos hits que sufra daño entonces perdería este efecto lo bueno es que estamos hablando de que es luz en luz tenemos al propio Zeus no Zeus no el sí sí era Zeus el propio Zeus es una sumon que te pone un escudo tenemos capacidad de doje porque ella tiene por todos los lados doje tenemos bastantes cosillas entonces yo creo que es autosustentativa ella a sí misma no es un personaje totalmente encarado al ataque ataque por todos los lados y el tema de que tiene la capacidad de odiar y aumentar la hostilidad sobre sí misma puede estar protegiendo a otros personajes también esto pues por ejemplo la he visto en composiciones cuando se enfrenta uno a a Fediel y Fediel es un boss difícil con personajes como este entonces estamos hablando de que este personaje es cuando ella va a la parte de atrás tarda unos poquitos turnos este es el mayor problema que he visto en los vídeos de la gente que la ha conseguido o que ha tirado tiradas infinitas hasta conseguirla y el problema es ese de que tiene que aguantar x turnos hasta poder hacer la tercera habilidad cuando hace la tercera habilidad el que entra se vuelve una maquina de matar yo os digo yo con un Shiba es el mejor ejemplo que he visto porque iba Shiba ahí reventando como si no hubiera mañana y después cuando te acaban matando a alguien porque estás contra a Fediel pues en este caso le mataron a Hallwell y Manuel las angelitos y entró ella y entonces eso era una metralladora tienes multihit por todas partes por lo que Fediel se puede hacer en full auto en loot porque estos buffos son la leche metes nukes con todo y encima si es Shiba a Shiba le estás metiendo también estos buffos de multataque tal y cual y hacer nukes entonces cualquier personaje puede hacer nukes si es un personaje que tiene daños brutales pues mejor todavía así que es un personaje que no siendo recordemos no siendo un gran porque no lo es es un general de estos de los 12 generales de navidad está muy pero es que muy bien hay que tener cuidado porque este es un personaje bastante óptimo en muchas situaciones puede servir en en full auto como ya hemos visto se activan las habilidades en orden apropiado tiene el doje para poder protegerse tiene el lundayin en caso de que le peguen un golpe que no pueda dojear que la deje ciritando y se curaría entera la vida y recupera el cooldown de esto para poder ponerse el doje tiene también la efectividad de que puede hacer trabajar a otro personaje más en lugar de solo lo que tienes en la froling y si entra alguien más es porque algo va mal esto pues ya os digo prácticamente la composición que me viene a la cabeza es eso de que tú vayas con Sheeva otro personaje que tú veas apropiado que tenga su daño o lo que sea Halwell Malwell viene muy bien por el tema del buffo que ella también tiene y tienen curaciones también puedes trabajar con Crest y de de Magling sería Sheeva ese ella estaría en la froling y tendríamos a Heisenberger como última opción porque Heisenberger queremos que entre cuando alguien muere no no que entre con una habilidad como la de esta porque entonces no se activaría nada de Heisenberger y eso tenemos que evitarlo entonces sería Heisenberger la última opción de los suplentes y en la primera opción meteríamos a alguien que querramos que entre a combatir y al fin y al cabo esta señorita está aportando muchísimos efectos en todos los sentidos así que yo lo veo bastante bastante útil recordemos que venimos de unos generales bastante buenos últimamente Satora es la que quedó así un poquito en el aire porque su tercera habilidad no sirve para mucho pero básicamente es que no la utilizas porque no sigue una relación la primera habilidad y la tercera una te da barra y la otra te la consume todos los turnos y es un personaje que con los ogis gana muchas cosas así que la tercera no la vas a usar nunca pero viendo de que ha mejorado mucho la cosa de los generales aquí estamos viendo un verdadero ejemplo de ello este personaje ha salido bastante fuerte y seguramente Luz lo agradezca tenemos también a Cubira en Luz que Cubira con el Uncap que recibió la puso de nuevo entre personajes muy muy buenos yo por ejemplo la tengo en mi party principal de Luz así que ya veis la recomiendo los generales bien llevados para aprovechar mucho de ellos y esta señorita pues el tema de los nuques de que puede meter delays con esto potencia a otro personaje y aún encima tenga la capacidad de poder sobrevivir por sí misma le hace ser un personaje bastante bastante bueno y bueno hablando de otras cosas que vienen acompañándole a ella el arma el arma no está tan mal como uno se la esperaría pero bueno hay cosas mucho mejores en Luz sobre todo estamos hablando de Luz que están las dagas de Noa están las lanzas de Lucio está el hacha de Dira que Dira por ejemplo sería una muy buen personaje para su composición que les decía de que sería Makora en segunda posición por ejemplo Dira en tercera cuarta Halwell Malwell y entra Shiba y tienes Shiba con buffos a Vira y tienes Halwell Malwell y eso es una party que destruye entonces yo lo veo bastante bastante bien pero el arma ya os digo hay armas muy buenas en Luz si eres gran como para considerar esta aún así no está mal porque son cap si veis que pone cap siempre se puede sacar partido en algún punto y nada por aquí espero que con este vídeo ya tenga analizado todo que no cambien nada si lo cambian que sea para mejor y que ya nos avisen de cuando van a venir cositas nuevas las ruletas siguen estando en pie así que os sigo recomendando lo mismo no gastéis el Spark hasta el último momento y os deseo suerte con las tiradas si os tocan estos personajes vais a estar muy felices porque vais a sacarle bastante partido de una forma relativamente rápida y por aquí ya os dejo con este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo en la caja de comentarios como sabéis os leo siempre y también tenéis mi score que está ahora mismo echando fuego con todo lo que está pasando hasta luego hasta otra ¡Suscríbete!